Hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, acá desde Punta del Este 2015, más precisamente estamos en la playa Bikini Beach y bueno, con toda esta movida que este año se viene, Punta del Este con todo. Bueno, os quiero preguntarte cómo terminó la relación con Rodrigo Díaz. ¡Qué elemento, señoras y señores! Ya me había olvidado de este ser. Como se olvidó todo el mundo, obviamente, porque siguió, creo que trabajando mal, sé de primera mano que estuvo, bueno, que, por no decir, estafó también a otro representante al cual, bueno, le había brindado todo desde trabajo, sé que lo dejó clavado con un álbum, o sea, también todo el mundo le abre las puertas para poder trabajar y el loco no se comporta bien y bueno, yo creo que el que hace las cosas mal le va mal. Sabemos que hoy en día, me enteré que estaba en, no sé, se había ido con un millonario, bueno, se ve que él está en esa, busca eso, no le gusta trabajar y así le va a ir. Ojalá que tenga suerte, pero el que hace las cosas mal le va mal. Nosotros acá, paraditos, como siempre lo dijimos, Cristiano Management lo trató de primera, o sea... Contra a la gente, al público, qué fue lo que... Claro, él, bueno, el año pasado, cuando lanzamos la obra de teatro Más Vale y Bien Acompañado que Solos, estuvo solo en la primera función, luego se fue sin despedirse, sin decir nada y nos escrachó, digamos, en un programa de televisión al cual él no volía más, que lo habíamos tratado mal, que no le habíamos dado a comer y todo, nada que ver, o sea, todo lo contrario, tenemos figuras como Álvaro Navia, que realmente figura y no Rodrigo Díaz, Álvaro Navia, Eugenia Lemo, Facundo González, Juan Cruz Castorani, todos que fueron tratados de primera y se fueron muy satisfechos que querían volver este año y bueno, nada, qué decirlo, la verdad está escrita y la verdad es una sola. Yo dije, este tipo le va a ir mal y va a seguir cagando gente y así es, así sigo, pero bueno, ahora hay que enfocarse en lo principal y realmente en figuras, porque yo creo que ya hoy en día Rodrigo Díaz no es nadie. Vos iniciaste una demanda, ¿no? Exactamente, iniciamos una demanda con mi abogada civil, que era Jacqueline Finlay y el abogado Balbi, pero nunca se presentó, nunca nada y al final, te digo la verdad, desistí, desistí yo y bajé todo porque ya está, digo, me aburrí y ya había pasado todo en realidad y dije, ¿para qué perder el tiempo en esto? Seguí adelante con mi trabajo, abrimos 15 escuelas de modelos, con la agencia Super, con todas las modelos, con la banda, ya no me quise ocupar más, digamos, de lo que son las cosas negativas y menos de Rodrigo Díaz. Si lo ves a Rodrigo Díaz hoy, o hablá a la cámara a Rodrigo Díaz, ¿no? Dejále un mensaje. Y bueno, que es una lástima, es una lástima que no tenga los huevos suficientes para entablar una conversación y para aclarar las cosas. No sé, me parece yo, si fuera él, soy, personalmente, soy de enfrentar todos los problemas y creo que, bueno, que nada, como consejo tendría que afrontarlos. Si es hombre, tiene que ponerse los huevos y afrontar todo. Y para qué estar mal con la gente, ¿no? O sea, tendría que hablarlo y pedir disculpas, no solo a mí, sino a todo el elenco y a toda la gente que ha cagado, por decirlo así, ¿no?